Ja, 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 ja ¿Quieres ver un puto flash? Te dedico por la vena y a velas Y a velas ¿Quieres ver un puto flash? Te dedico por la vena y a velas Y a velas ¿Quieres más? Tu cuerpo te lo pide Tú no lo decides Y sabes a copiar Cuelgas tu nombre en Instagram Y te haces pasar por una persona normal Criticas a los demás Te mide el aluminio El fiestro y el reno Y mucha, mucha más gente Tú sabes que no son de 20 Ya no tienen nada para ser corrientes Tienen una vida que se gira Con la puta Heroína Que es mi vida Gracias a Dios Yo estoy limpio Puedo hacer lo que quieras No lo necesito Esa puta Lo apagas Soy Jesucristo A ver si Pasa el horror Como lo hice Yo mil veces Que quieres peces Pero no lo he hecho Yo mil veces Yo Jesucristo Que quieres peces Te vas multiplicas Hace un clip Quieres bebé Pues falta bebé Ya me das Como estás Tengo Lo con que sientes mal 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 Y no vas a quemar Pero no se puede aguantar No hay más 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 ¿Dónde está mi vida? Y tú sí Te piensas que te espero De mi No.. Chicas nos trabajas Jamás Volveré a ser tuyo Lo verás Mono, mono tendrás día Mono tendrás día Mono tendrás día, ya verás Mono tendrás día, ya verás Distribuyeron por toda la ciudad Ahora si te das un cabello ilegal La policía te detendrá Y donde tengas más opciones Que robarte de aquí para siempre jamás Y donde tengas más opciones